Música Río Davia todos los veranos se prepara para recibir a cientos de personas al natatorio municipal más importante de la zona este. A partir de este momento están las puertas abiertas para recibir a mendocinos y turistas con un costo muy accesible, ofrecen servicios de primera calidad. Un natatorio municipal con una capacidad para más de 2.000 personas así que bueno, tenemos organizado este año como todos los años las escuelas de verano trabajamos de lunes a viernes en la mañana, trabajamos toda la mañana con las escuelas de verano y por las tardes está abierta al público hasta las 20 horas y los fines de semana desde la mañana hasta la tarde está abierto el natatorio para el público en general. Es una pileta muy segura y pensada directamente para la familia, para que disfrute la familia de la diversión del agua. Y para no pasar por alto también un costo muy accesible. Así es, muy accesible, bueno el ingreso para mayores es de 30 pesos, para menores de 15, así que viene realmente toda la familia y lo disfruta el fin de semana como nos ha estado acompañando hasta ahora. Me gusta venir acá a la Pile, es muy linda, el agua muy cálida, limpia, vengo con mi familia y con mis hijos y la recomiendo, los baños muy limpiecitos, tenemos seguridad, así que para que venga con la familia a pasarla bien, a pasar bien un rato lindo.